Saniya, si no me hagas el cabello, me puedes hacer el cabello, ¿verdad? ¿Verdad? Sí ¡Por fin! ¡Teníamos mucho diciendo! ¡Completo! ¡Sí, sí! ¡Los huevos! ¡Sí! ¡Arrozera! ¡Arrozera! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Amajón en Japón! ¡Zoji Lush! ¡Un blanda! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¿Sabes? ¡Muy bien! Hoy vamos a preparar Kimbap, que es como el sushi coreano. Hayato y yo tenemos días queriendo comer Kimbap, entonces por fin hoy. ¡Ah! ¡Hakumai y musenmai! ¿Y eso? Solamente los japoneses leen los instructivos. ¿Ustedes leen los instructivos? ¿Verdad que no? Yo tampoco. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hingo! ¡Los, ¡Los! ¡Los! ¡Los, los! ¡Los! 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 ¡Los, ¡Los! 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 La comida por fin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo mandar un poco para allá. Ah, sí, sí, sí. Perdón a todos. No pude subir videos durante unos días. Porque si, you know. Si vieron el video en mi canal saben que Hayatito se enfermó de COVID y todavía está en recuperación. Y ya se había sentido un poco mejor, pero ahorita tuvo una recaída. Sí, recaída. Da todo mi apaso. Sí. Hoy me siento bien, pero ayer me siento muy mal. No pude... Ah, esto aprendí. Ah, esto aprendí, perdón. Ah, esto aprendí, perdón. No pude... Ah, hasta aquí. Ah, espera. Ah, espera. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo regresar. Ah, así es. Porque I沒有 poder. No tengo poder. No tiene fuerza. No tengo fuerza. No tiene fuerza. Fерь, sí. Sí, sí. Diまでmente que yo no tenía docent ni menos resistencialen. No lo hice y necesariamente Cómo hacer todo esto no hay No sé, pero hoy en día Estaba funcionando Hoy está bien, ya estaba se levantando Y esto siempre está trabajando ya estábub�ado por 2, 3, 2 Estaba relacionado por 2-3 Por ejemplo, en la situación No, 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 no. No, no. I don't know. But Tanya is that I can't help you. That's right. So we're okay. No, don't worry. Our hair is not bad, but I don't know. I want to feel some taste. I know. That's why Hayato is sad. If Hayato is sad, I'm so sad. I want to see a happy happy Hayato. I want to feel the taste. I want to eat the food. That's right. Is it okay? Is it okay? I'm really okay. I will always love you. It's okay. It's okay. It's okay. I think I can't make a hair cut. I don't have hair cut. I don't have hair cut. I don't know what I'm doing. I don't know what the hair cut is. It's okay. I don't have hair cut. It's okay. I'll eat it. It's okay. It's okay. It's okay. Y luego no te. Te lo que haré. Te lo que haré. ¿Por qué? ¿Queron que haré? Vamos a ya, tú te puedes ir. Vamos! Vamos! ¡Ah! ¡No se puede! 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 ¡Eso es muy lindo! Hayato ahora va a preparar una salsita para la carne y es con Gochuchan, que es la salsa de chile coreana y también con esta que es una salsita para carne asada, digamos, japonesa. Si, no me gusta hacer la salsa de chile La carne asada japonesa. Pero es que es un tímido que es un tímido. ¡No se puede! ¿Eso es? ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No! ¡No me gusta! 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 Les quiero enseñar la cara de felicidad de Prim Ella ama que haya gente en la cocina porque se come todo lo que se cae al piso y está aquí revisando que a Hayato se le caiga algo para comérselo ¿Por qué? ¡Capel y Prim! ¡Capel y Prim! ¡Capel y Prim! ¿Eh? ¡Vas a comer croquetas de ratito! Y ahora que ya está lista la carnita un poquito de salsa picante ¡Ay! ¡Qué rico! Oigan, yo también puedo comer kimbap ¿Puedo? No, Prim ¿Por qué? Yo quiero kimbap Y ya tenemos aquí listos nuestros ingredientes para rellenar el kimbap así que a comer Miren, utilizaremos esta alga para sushi de este tamaño y lo vamos a hacer con unas tablitas de madera que compramos en Walmart Chicos, y llegó la hora de la verdad Veamos nuestro arroz ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué rico! Un poco... 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 Ahora la vamos a poner aquí porque vamos a utilizar el arroz para hacer nuestro kimbap ¡Ay! Ya se cayó por acá hoy ¡Ay! 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 Ok, un poquito de aceite de sésamo para darle sabor y un poquito de sal y se mezcla bien Ahora vamos a preparar nuestro kimbap y estoy muy emocionada Me gusta mucho comer comida asiática en México No sé por qué Cuando estaba allá extrañaba la comida mexicana y ahora que estoy aquí extraño la comida asiática ¡Pedecito! ¡Ay! ¡Donde manche a una un chon gordo! ¡Imbapando el cuello! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Aras! ¡Tien! Miren y después de poner así el arroz se le deja un espacio de este lado para que ahorita se selle y ya le podemos poner lo que queramos y yo le voy a poner huevito y carne beiándose y ahora siguen las verduras ¡Gracias! ¿Hayatú, 선생님? ¿Cómo te hagas? ¡No puedo dejarlo! ¡Ahora!!! ¡Ahora! ¡Alguien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¿I como soy anti taniño? ¡Ahora, ahora, ahora! vean mi kimbap gordo y delicioso, buen provecho para darle el toque final de saborcito ¿Quieres jugar, Primo? ¿Quieres jugar, Primo? Ok, dame Ay, me uso tan puto Ay, negamos al cuello Ay, creo que lo voy a echar a perder ¿Qué? ¿Qué? Ok ¿Que yo soy ché? No, no, ok. No, 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 no No te voy a comer ¿Que yo me voy a comer por qué? ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¿Qué? Este es el vídeo de la canción Não, no! Esa esmolida! ¿Puedes hacer lo que? No le voy a hacer Solo, no le voy a dar No le voy a dar Pues está tan bien No le voy a dar No, no! No, no le voy a dar Cuando le voy a dar No, no! hace mucho tiempo hasta aquí triste está bien sabe rico close enough muy triste es muy bueno, es muy bueno vean mi mamá sí lo pudo hacer bien y nosotros no, ya era su primera vez qué bonito mamá te quedó muy bien, felicidades por tu primer kimbap, disfrútalo qué bonito mamá mucho tiempo, muchas gracias el coronavirus me va a escuchar, es un problema la más control de mi mamá la más control de mi mamá si me va a escuchar, mi mamá si no, mi mamá 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 Mi cuerpo no es difícil y no me da mucho calor. Pero ahora... El COVID-19 se ha estado en el momento de estrellas a mi corazón. Y cómo se ha estado en la vida. Y cuando me ha estado en el momento, me parece muy emocionante. Sí. Sí. Y ahora todos los viajeron. Pero no hay nada más. Sí. Entonces... Sí. Pero... Si. 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 Sí. Sí. Esto es un día. Lo hace más día. Es que es muy rara. Sí. No. Es que es tan difícil. Es que no se siente. Es que no se siente. Sí. Es que no se siente. Sí. No te sientes bien. Es que no te sientes bien. No. Es que drive tan mal. Tienes que estaría muy difícil. Sí, es difícil. Yo me entiendo. No me preocupes. Sí, pero en este momento me he ayudado mucho. Tania también me ayudó mucho. Es muy bueno. Y también he aprendido mucho en España. He estudiado mucho tiempo. Sí, y yo tengo que hablar sobre el día. Y a día a día a día, ¿cómo estás? Y yo tengo que hablar sobre el día. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y también he aprendido mucho. En WhatsApp, también no puedo encontrar. Yo no puedo hablar sobre la gente. Bueno, creo que en España, ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? El problema tiene que ser más. Pero hay que ser más. Es decir, es algo más que más. Es algo que es un 경험. Es decir, es algo muy difícil. No, no es muy difícil. Esto también es un historia más que más. Así que es lo que creo. Y a los que nos dicen que es un hijo de familia. Y a los que nos dicen que es un hijo de familia. Todos ellos ayudan a vivir con un hijo. Todos ellos ayudan a vivir. Y a los que nos ayudan a vivir. A los que nos ayudan a mucho. Gracias, México, Navarrete, familia. Todos se sienten bien y se sienten bien y se sienten bien. Sí, se sienten bien, a todos. Se sienten bien feliz y tengan un buen día. Sí, que tengan un buen día, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós. Ya, a gente se sienten bien. Sí, a gente se sienten bien. Ya, a gente se sienten bien. See you. Ya, ya. Ya, ya.